El Tribunal Departamental Electoral que nos muestre los libros, que destruya los libros y que nos han respondido que no está dentro de sus procedimientos. El cuestionamiento al proceso de revocatorio contra el alcalde Revilla continúa. El director jurídico del municipio Paseño asevera que existe una articulación política desde el Tribunal Departamental Electoral, aseveraciones que se dará a conocer en los siguientes días. Estamos recolectando toda la información y tenemos claridad en el sentido de que el señor Vera no está actuando solo. Pero aquí lo que tenemos que dejar claramente establecido es que el Tribunal Departamental Electoral está actuando con una falta de transparencia, con socapar al señor Vera en el conjunto de mentiras. Recordemos que el dirigente vecinal Jesús Vera también denunció que el presidente del Tribunal Departamental Electoral de La Paz se vistió de color político del alcalde Revilla. Están anulados, que no tienen valor nuestras firmas. ¿Quién va a responder de todo esto? Por favor, ya basta de jugarse con la población. Si el presidente del Tribunal Departamental quiere apoyar al alcalde, póngase el chaleco amarillo y deje de molestar a los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!